Como tú no existes dos, como tú no hay dos Celebrando lo que es la Semana del Latin Grammys, lo que es la comunidad latina, la música latina Nuestra nominación, nuestra primera presentación a lo que es los Latin Grammys, así que es una noche de fiesta Somos los Leonardo DiCaprio de los Grammys, este año vamos a ganarnos el Grammy Así nos sentimos de verdad, tenemos una energía muy diferente este año Sentimos que tenemos el Grammy en nuestra mano, así que esperemos que así sea Ya, eso está hecho, el tema se llama Vine a buscarte Y es un tema que está sonando fuerte en toda Latinoamérica Y ahora pues lo vamos a estar presentando en los Latin Grammys Y así pues también hicimos el tema de Una en un millón, que es la versión de nosotros reggaetón La hicimos con Fonseca, o sea que son dos temas Una en un millón no la vamos a cantar en el Latin Grammy, pero sí la de Vine a buscarte Y de verdad que, o sea que no sé, las canciones hicieron magia con él, las dos La cumbre es el nuevo sencillo de Alexis y Fido, después de venir de todo el éxito de lo que fue Una en un millón Quisimos volver a la raíz de lo que es Alexis y Fido, con estos temas que son de la esencia de lo que es este género Y gracias a ello la gente la ha apoyado como loca Yo creo que Una en un millón fue a una velocidad, está cayendo al doble de la velocidad Bueno de verdad es mantenernos unidos los latinos Y por eso es que nosotros hacemos música Para llevar la alegría a todos los latinos, no importa, ¿sabes? Para que se olviden de los problemas, de las malas noticias Y por eso hacemos música, una música alegre que hace a Alexis y Fido Que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas ¿Celebramos entonces? Vamos a celebrar con Buchanan, ya tengo unas botellas ahí preparadas para tirármelas por encima ¿Y usted? Celebrando con Buchanan también Por ahí vi unas chicas que están bien chéveres, ¿qué tal si vamos a buscarlas?